Ismael Rodríguez Ismael Rodríguez Ismael Rodríguez Ismael Rodríguez Guadilla ki mimi yo konyan Guadilla ki mimi yo konyan Guadilla ki mimi yo konyan Biti gabi sha konyo shao konga chukya Shanya el vagón Biti gabi sha konyo shao konga chukya Shanya el vagón A los dos Y para mi compa Arturo Cruz Y porozavo Artín Pérez, compa Y que vengan las otras rías Takuayo no nishikao shao Takuayo no nishikao shao Taku', kazohul Taki gabi tak konyo shao Taku' y u vengan las oraciones Taku' y u vengan las oraciones ¡Talíche con jean! ¡Quadiria que vivió con jean! ¡Necuchuco con tu con jean! Banillo no es casi yo Uy, mi nando soy yo ya 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 no llora, canta llora, con listón de anós y calcón Ya ya no llora, canta llora, con listón de anós y calcón De nuevo, el Peleño de Oaxaca y los González Y no llores, pues venimos Ay, ay, ay Ay, ay